Gracias también a la voz de Deportes Canal 4. Miércoles, mañana, 7 de la noche en vivo por la señal de Canal 4, desde el Estadio Cuscatlán, Alianza Ante Metapan. Es decir que la polémica está en horario especial de 6 a 7 de la noche, en la previa de este partido. Y para el jueves, 2.45 en vivo desde el Tierra de Fuego, el Jocoro con nuevo entrenador, porque se fue Bernardes. Ahora con Víctor Coreas en su segunda etapa se enfrenta al Platense. Así que no se lo vaya a perder. Cambiamos de tema, porque hoy ya conocemos el camino de la selección nacional hacia el Mundial 2026 y el camino que tiene que seguir si quiere llegar también a la próxima Copa América que se va a realizar en los Estados Unidos. Quiero hacer un resumen de lo que hoy ha publicado FIFA para que entendamos. Lo más importante, la parte del Mundial. Este es el camino y este es el nuevo formato de CONCACAF en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Olvídense de la hexagonal, olvídense de la octagonal. Vamos, por favor, con los pasos a seguir. Primera ronda se jugará entre las cuatro peores selecciones del ranking FIFA. Esas cuatro selecciones se van a dividir en dos enfrentamientos. Va a ser uno, cuatro, dos, tres. La selección mejor clasificada contra la selección peor clasificada, la segunda ante la tercera. Estos partidos son de ida y vuelta y se jugarán en la fecha FIFA de marzo del 2024. Por eso decíamos el camino hacia el Mundial 2026 inicia en marzo del 2024 para CONCACAF. Esto es la primera ronda. Los ganadores avanzan a la segunda ronda donde ya estará el Salvador. Vamos a la segunda ronda. Dale, ahí está. La segunda ronda se va a jugar entre esos dos y los restantes, las selecciones restantes. Se van a dividir en seis grupos de cinco, porque van a quedar 30 selecciones. Seis grupos de cinco van a jugar en formato suizo. Uno contra todos, pero van a jugar dos partidos de local, dos partidos de visitante. No es a ida y vuelta. Solo son cuatro partidos cada una de las selecciones. Por eso el formato suizo, dos en casa, dos de visitante. Estos se van a jugar en las fechas FIFA de junio 2024 y junio 2025. Al finalizar la segunda ronda, los dos primeros de cada grupo avanzan. Son 12. ¿Sí? ¿Seis por dos? 12. De seis grupos, los dos primeros avanzan. Se hacen 12. Esta es la fase final. ¿Sí? Esta es la fase final. Por eso les decía, olvídense de octagonal y olvídense de hexagonal, porque ahora de la manga la CONCACAF ha sacado tres grupos de cuatro selecciones, las 12 mejores, las primeras selecciones de cada grupo, ¿sí? CACAF si vamos a jugar ida y vuelta, aquí sí jugamos uno contra todos en ida y vuelta. Las primeras de cada grupo avanzarán directo a la Copa del Mundo 2026. Y los dos mejores segundos lugares clasifican a un repechaje intercontinental. Es decir, tres boletos directos, dos repechajes para las selecciones de CONCACAF. Ahí está. Ahí tenemos el camino clarito. En la fase final vamos a jugar seis y en la otra diez. Es decir que, en la otra cuatro, diez. Es decir que el Salvador para llegar a la Mundial tiene que jugar diez partidos. Sí. Ahí está. Ahora, ¿tiene el Salvador con este formato para clasificar a la Copa del Mundo? ¿Se abre la puerta ahora sí? Aún así es complicado si descartamos a los tres locales, Canadá, Estados Unidos y México. Que ellos ya están clasificados. Ya sabemos que están clasificados. Aún así es complejo porque hay algo que FIFA ha querido hacer desde un principio que es equiparar a todas las selecciones para que todas partan desde un punto cero en equidad, sin ventajas ni nada similar. En eso estamos nosotros. En esas 30 selecciones ubiquemos. Todos estamos iguales, eso sí. Sí. Nadie está clasificado directamente a la Ronda FI. No creo que se facilite el camino, sino más allá del trabajo en pro del objetivo que se haga. ¿Te gusta el formato? Parece que entre más complicado sea mejor, ¿no? Si no es complicado, ¿no es de CONCACAF? Sí, exactamente, exactamente. Creo que es la peculiaridad de CONCACAF. Pero, a ver, y bueno, seamos, como dice Jorge, ¿no? Pongamos la positividad, ¿no? Y nos vamos con los tres clasificados, ¿no? Y bueno, vámonos con los dos repechajes. Creo que va a depender mucho de... De los rivales. No, por eso. Es que avancemos a la ronda final y después de los rivales contra el que nos toque, ¿no? Es que por eso te estoy diciendo, utilicemos la positividad. En los tres directos, no sé. Pero en los repechajes, que es lo que... Ojo, ¿eh? Porque en los repechajes... Mira, lo que pasa es que, a ver, son dos rondas con fases de grupos, pues, en realidad. Ahora, yo sí digo que va a depender de los rivales desde la ronda 2. Que la ronda 1 la dejamos a un lado. Desde la ronda 2 a donde ya entran esas dos selecciones y a donde ya hay 30. Claro. Desde ahí, de los rivales y de los partidos que tengamos como local y como visitante, porque suponete que caemos en el grupo con Costa Rica o con Honduras. Es complicado ir a jugar a esos estadios. A todos los estadios es complicado ir a jugar. Y ya nos hemos dado cuenta que CONCACAF será Centroamérica y el Caribe, nada más. Eso va a ser CONCACAF, Centroamérica y el Caribe. Ese es el formato. Rapidito voy a revisar el formato para si queremos llegar a la próxima Copa América. Rapidito, dale. Dale, por favor, rapidito. Nations League. ¿Cómo se va a jugar la Nations League? ¿Sí? ¿Cómo se va a jugar la Nations League? Ahí está. La edición 2023-2024, no la que estamos jugando ahora, ¿sí? La siguiente. Comenzará en septiembre del 2023, septiembre de este año. Tendrá más partidos de eliminación, ¿sí? Seguirá bajo el formato de las tres ligas. Lo único que la Liga A, donde estamos nosotros y donde no creo yo, y ojalá que no descendamos, que no creo que vayamos a descender, va a aumentar de 12 selecciones a 16 selecciones, ¿sí? Dale. Ahí está, 16 equipos. Actualmente son 12. Y se va a agregar una ronda extra, porque antes era el Final Four, es decir, semifinales. Hoy se agrega una ronda de cuartos de final, ¿sí? Se van a jugar 12 selecciones siempre en grupos. Las cuatro mejores selecciones van directo a cuartos de final, ¿sí? Van directo a cuartos de final. Los demás se tienen que jugar entre ellos el avanzar a cuartos. Esas otras cuatro. Ahí está, precisamente. Primero o segundo de cada grupo avanzará a esos cuartos de final, donde se unirá a los cuatro mejores clasificados. Dale. Ahí está México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta, y los ganadores avanzan a ese Final Four, ¿sí? Esos cuatro que avanzan a semifinales van directo a la Copa América 2024. Pero los que quedaron eliminados todavía no terminó ahí su competencia. Van a un repechaje para conseguir los últimos dos clasificados a esa Copa América 2024. Son seis de CONCACAF. Así se va a clasificar a la próxima Copa América. Y esa es la Nations League. Lo comentamos más adelante. Voy a la quiniela porque se nos está yendo el tiempo, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Y es algo que tampoco nos gusta tanto. Así como no nos gustan los formatos de CONCACAF, que son complicadísimos, esto es complicadísimo, lo de la quiniela es complicadísimo. Jornada 8, así dice el profe. Atlético Marte empata 1 por 1 ante el 11 Deportivo. Dragón le gana 2 a 1 al Tecla. FAS 2 a 0 a Firpo. Alianza 2 a 0 al Metapan. 1 a 0 gana el Jocoro ante el Platense y gana Águila 2 a 0 ante Chalati. Dale, Camila. 1 a 1 Marte, 11 Deportivo. Dragón 2 a 1 Santa Tecla. FAS y Firpo 1 a 1. Alianza 2 a 0 a Metapan. Jocoro 1 a 0 contra Platense. Entrenador que debuta no pierde y espero que gane. Chalate 0, Águila 3. Dale, la siguiente. El Che dice 2 a 2 a Marte, 11 Deportivo. 2 a 1 gana el Dragón ante el Tecla. 2 a 1 gana el FAS ante el Firpo. Alianza gana 2 a 1 también ante Metapan. 2 a 1 gana el Platense de visita ante el Jocoro. Y Águila le pega 2 a 0 de visita al Chalatenango. Dale. Daniel tiene 2 a 2 a Marte, 11 Deportivo. Empatan. Dragón 1 a 0 le gana al Tecla. FAS cae en casa. No me sorprende. 1 a 0 ante el Firpo. Alianza 2 a 0 ante Metapan. Es voto duro. Jocoro Platense 0 a 0. Y Chalate 0, Águila 1. Y la mía, yo tengo que Marte le va a ganar al 11 Deportivo 2 a 1. Dragón 1 a 0 le va a ganar al Tecla. FAS 2 a 1 le va a pegar al Firpo. Alianza 2 a 0 al Metapan. Jocoro 1 a 0 al Platense. Y el Chalate va a caer 0 a 2 ante Club Deportivo Águila. Esa es la jornada 8. Mañana horario especial. No se lo pierda. La polémica de 6 a 7. Y a partir de ahí se quedan con el partido entre Alianza y Metapan. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.